El dolor está en saber que fui atacada, que pasé un horror en un descampado, donde él todo el tiempo pasó por encima mío, por mi cuerpo, donde cometió todo lo que él quería hacer, que era violarme, hacerme asfixiarme, insultarme, humillarme, bueno. ¿Te echas culpas de algo? Yo no me he hecho culpas porque la culpa no es mía.